¡Muy buenas de Pixar Brato! Bienvenidos a un nuevo vídeo más en Binding of Isaac Afterbirth Plus Y hoy no tengo mucho que decir puesto que hemos tenido un vídeo hace nada Así que este es el segundo vídeo del día Y vamos a jugar una rank, otra vez, sí, con Apolion en Gridier Porque me gustó como iba en la rank pasada, me gustó como podía intentar hacer cosas con Void Y que se podían hacer cosas bastante más interesantes De la que en un principio yo pensaba, así que voy a poner los cascos Y no solo eso, me voy a poner en modo TryHarder absoluto El gorro aquí de TryHard Para centrarme en lo que puto hago Y de hecho voy a apagar la luz de aquí atrás No os parece Me vais a ver regular y oscuro, pero para mí es mucho más cómodo Y de hecho se va a ralentizar la cámara Porque la luz es peor Y va raro así, pero como me vais a ver en la esquina No molesta tanto De hecho se suaviza bastante ahora cuando estoy en la esquina Vamos a jugar así, vamos a jugar así, de verdad, ¿eh? Vamos a ver, esto que no tiene nada Vale, Apolion, Gridier, vamos a ver Tú, compañero, tú te vienes conmigo, tú no te escapas de mí Tú vas a hacérmelo todo bien ¿Qué tenemos por aquí? Nada interesante Bueno, ahí hay un botón que podemos pulsar para obtener profit Monedas Bueno, bien Bien, bien, buen objeto, gracias Gracias, juego, eres genial Uff Es que ¿Podría romper los dos? Me ha dado una mierda Vamos a resetear otra vez Pensaba que Es que no me ha dado daño Ni siquiera, tío Vamos a mirar primero esto Esto es una mierda Probablemente lo destruya Y aquí tenemos Una llave ahí Bombas aquí Bombas, señor Vamos a ver No tengo dinero No tengo dinero No tengo dinero Esto Está chulo Solo rompo, tío Es que me ha dado una mierda Quiero Quiero daño Después se deja resetear Que me deje impa Que me deje impa Uff, esto está muy bien Esta sí que estaba bien Y esa sí que no la rompería, tío Uff, ahí he oído una llave Madre mía Justice Vamos a ver cómo hacemos esto bien Creo que si la pongo aquí Debería servirme Perfecto Dos llaves Por la puta cara Bombas que voy a ir poniendo ya Una monedita gratis Vamos a reventar esto también Uy, uy, uy Yo le he dado vida sin querer Bueno, da igual Porque luego me he cogido el medio corazón Bueno, tan igual no daba Pero El Big Chab Bueno Ayuda Me parece que es demasiado lento Pero bueno Recorre la sala Un poco A lo suyo Bueno, ya lo he tirado Para donde mierda Esto es también Que me salga algo chulo En la sala del demonio Tío, que en el rank anterior No me salió nada En el primer piso Me salió la capa Y luego en nada, tío En nada Hostia, que puta mierda Oh, le he dado sin querer Bueno Bueno, no En verdad pierdo dinero Pero bueno Venga Espérate Que tire el Chab Para acá De verdad Me has dado Hija de puta De verdad ¿Sigues ahí dando por culo? No vas a ser fácil De matar, ¿verdad? Ay, que no vas a ser fácil Pero Qué pesados son, eh Los bichos Ay, en fin Vamos a seguir ¿Qué dices? Que te follen ellos Vamos a ver Tranquilos todos No me gusta nada Este rank Voy a resetearlo Es que no me lo paso bien Si no voy con A ver, rank más normales Sí Pero esto es una cosa En la que tengo Aguantado un montón de oleada Y De hecho alguien está haciendo Un mod Que me lo voy a petar Porque es la manera Que a mí me gusta jugar mucho Que es de Draft Una arena Que hay que draftear cosas Y puede estar Bastante interesante Así que Bueno, draftear Por si no lo sabéis Que te van dando Varias opciones Y tú coges una De ellas Y las otras desaparecen Y así pues Todos los ítems que el tío Haya querido poner Y luego aguantar todo Pues solo con eso Puede ser una idea Interesante la verdad Bueno Gracias Ni he mirado la sala Esta creo Por lo pronto Vamos a mirar esto Un momentito Vamos a darle un poco A esto también Por si acaso Claro que sí, hombre Nada, tío Es que debería usar más El void Para romper cosas No lo estoy haciendo No estoy rompiendo nada Vamos a romper Estas dos cosas Sí que las vamos a romper Vale Esto ya me ha gustado más A quien no le guste Como el juego Pues que se vaya Y deje de verme Porque soy así Y me lo paso bien Jugando así Lo he dicho ya un montón La verdad Podría dejar de decirlo ya Pero ¿Esto le dan a los dos? Sí Y me han dado una puta mierda Gracias Bueno Medio corazón por aquí Una llave por tres monedas Que aún no voy a poder escoger Me Luego veremos Que nos tiene de parado Esa mierda Uf No mato a las moscas De un golpe Putada La barrera de los cinco Y la barrera de los siete De daño Son las dos barreras Más importantes Tío Para limpiar Los swarms De bichos De mierda Luego ya el resto Es para matar Todo más rápido Pero la De los cinco De daño Y la de los siete Son muy muy importantes Si no me equivoco Según el bestiario Eso tenían cinco de vida Las moscas Tengo hambre Tengo hambre De hecho Es que todo esto Que estáis viendo Lo estoy grabando en un día Lo que habéis visto Desde el ayer Estos tres últimos runs Con los vídeos Porque de los Estuve grabando Media hora más antes Mierda Estuve grabando Media hora más antes Pero todo lo que estáis viendo ahora Esto desde el sábado Y los dos de hoy Lo estoy grabando Todo el mismo día Y Es como que estoy Un poco Encabanzado Pero quiero jugar O sea Me apetece jugar Como estoy un poco libre En plan Como que ya hemos Terminado el cuatrimestre Y ahora bien Lo he sabido en finales Pero yo más o menos He aprobado todo Por parciales Así que ahora toca Presentarse a dos finales Uno muy jodido Y el otro Pues veremos A ver que tal Pero muy jodido Es muy jodido Con trampa ¿Vale? Porque a ver Si me explico bien Es realmente muy jodido Pero Hijas de puta Voy a morir Y así es como Despise murió Otra vez más Para variar un poco Pero tío Es que me estaba molestando La araña Del lado tío Puede durar Este vídeo Siete horas También Que voy a estar Esta vez si que me lo voy a pasar En un vídeo Esto Venga ya tío Todo el rato Los mismos putos ítems Hay un montón de ítems En la pool Si no hace más Que salir lo mismo Tío Los que hayáis visto El vídeo El sábado Domingo Coño ¿Y los dos de hoy? Como 20 objetos Y siempre saliendo los mismos Que sé que hay una pool y tal Pero es que en esta pool Hay muchísimos más ítems Como este por ejemplo Que he roto Porque he querido Aunque no es un mal ítem Pero Soy así de café Dejadme en paz Bueno Este no está mal No es un mal ítem La verdad Razón aquí Se te da igualmente En la cama En la cama Dori tío Ya tenía la R pulsada y todo Vamos a cogernos esto Y a la mierda No está mal tampoco Es un Un ítem decente Dentro de lo que cabe Bueno Pero igualmente Razón azul Esta sala está bien Vamos a ver si aquí hay alguna bomba Nada Vamos a ver si aquí hay algo Muy poco daño La verdad Casi como coger uno de vida Es que este realmente No da No sé La segunda lágrima que sale Está bien En verdad Pero es que es lo que os digo Los mismos ítems El látigo y esas mier... Uy Ya Ya iba a hablar yo muy pronto Y iba a decir El látigo y esas mierdas Nunca Vale Ahí han salido Me callo Me callo Voy a ser bueno esta vez Uh Gracias Me parece que no previene Puta madre El corazón negro este Se me va muy de madre Esta mierda Pues mira Paso la barrera de los 5 Que eso es lo que quería El ítem este La verdad es que Este modo Sin tener la barrera de los 5 Desde el principio Es un poco putada tío La de los 7 La puedes conseguir más tarde Esto es un poco permisiva Pero la de los 5 Es una putada muy gorda Que no puedo seguirla ¿Qué hablas tío? O sea Van a seguir saliendo arañas Hasta el puto infinito Ahora si puedo abrir La sala de... El tesoro Y contiene un usable Aunque sea ¡Hala! A esto me refería Cuando hablaba de que las cosas Empezasen ahí de madre Se está empezando a volver Un poco locura Bueno igualmente creo que puedo No son demasiado problemas Anda mira que bien Que ha explotado eso ahí He miscalculado el daño Relajado ya ¿no? La oleada Madre mía Vamos a relajarnos Compañero No No Eso es inimputable Hermano Eso es inimputable Uy ¿Cómo me ha hecho Todo el cross por ahí? El crossfitito Puedes saltar más Si quieres Amiga Yo creo que no salta suficiente Ya está ¿no? Eso Vamos ministros a la mierda Me asustan un montón Las lágrimas de los ministros Pero realmente luego Es como que se vuelven muy finas ¿no? Cuando están llegando Una cosa muy rara Vale aquí podemos tener suerte Y pillar un usable Podríamos Podríamos tener suerte No digo que vaya a pasar He dicho que podríamos Tener suerte No está mal No está mal Nada mal No Nada mal Siete daño Y casi Pero igualmente Y yo esto Me curo ahí Ya de paso Espérate Me voy a comprar Lo de la velocidad De ataque ahora Si Eso va a caer Los jefes Me han dado suficiente Mierda Comenzó a acelerar Uy Este ragman O sea Solo dispara Pero no saca araña Está feo Está feo Pero creo que Es ganable fácil Hay que lo mate Coño Se está empezando A acumular esto Sigo teniendo el corazón negro Así que Pero no me gustaría perderlo Porque me gustaría hacer pastos Con el diablo Y con el corazón negro Puedo hacer cosas Mientras mantenga el corazón negro Se puede liar muy parda Y ahora como voy a pillar Una poquita velocidad de ataque Que viene muy bien también Estoy aquí atento A la jugada Y ahora la foto La foto me da Menos tres Creo de tier delay Tengo diez Puedo ponerme bastante bien De tier delay Vale Aunque daño Ahora mismo Vendría mejor Incluso Los siete daños Pero esto No está nada mal Tampoco Si menos De tier delay Más la velocidad De la lágrima Vale ¿Es solo esto? No Pero tengo que vencer Primero a esto Vale Una vez vencido eso Esto es bastante sencillo Bastante muy sencillo La verdad Vale Y a la sala del demonio Veamos que hay Algún usable chulo Por favor Bueno Vamos a cogernoslo La verdad Si os lo digo ahora mismo No caigo en si funcionaba o no En el grid mode En el grid mode Creo que sería algo demasiado Absurdamente roto La verdad Pero con esto De paso me he asegurado Para todo el demonio Que tienen mejores usables Vale Por aquí algo que me interese Si esto Una bombita aquí Bien bonita Voy recargado Que eso es interesante también Me quería hacer esa llave Ya por coger La verdad Tenía llaves Pero Es interesante Esto me voy a pillar Es muy interesante El problema Que le veo Es que me reduce Las cargas O sea Es como un nerfeo A ese objeto Pero lo acumulo Con otros y tal O simplemente Podría estar usándolo ahora Nah Vamos a pillarlo Oh Me podría haber quedado Con la Va Con la poke Voy a echar Luego En fin Da igual Voy fuerte Voy fuerte Ahora mismo Soy totalmente Inimputable En dos días En dos días Salid Dios Comenzó a acelerar Da 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 Trambólico Me vendría mejor Un poquito Eh Relajado 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 Compañero Estás gordo No sé si te lo han dicho Alguna vez Pero cuánta vía tienes Alma de cántaro Espérate Espérate Bien Me frega Estudar la hora Hay una batería Por ahí tirada Eh ¿Qué dices? No me he fijado Si había corazones azules La verdad Uf Qué susto Tío Cuando hacen movimiento Así tan brusco Estos bichos Creo que tenían Trece de vida ¿No? O sea Todo eso lo miró En el bestiario No es de wiki Es que el bestiario Mola tío Mola un huevo Mola un huevo El bestiario El trozo de carne Es que me ha venido bien Por mucho que Que lo quiera negar Es que poco Qué poco daño me ha dado ¿Qué hablas? Qué injusto Loco Vamos a ver Cómo sobrellevo A esta mierda ahora Bueno This is no bueno La verdad Pero me sorprende Me ha dado Tan poquísimo daño El trozo de carne El trozo de carne Tú Que no he llegado A la brera A los siete Creía que iba a pasarla Pero ahora tengo que darle O si he llegado No lo sé La verdad Yo ya no sé nada Del mundo En el que vivimos A ver Voy bien Voy bien para las cuevas La verdad No lo voy a negar Pego fuerte Eso es lo importante Lo importante Es ser el azote De la sociedad Madre mía La que me lío En el run anterior La mierda Del puto botón Y yo Es que me cago En cristo ¿Qué va a ser esto? El mega ratman ese ¿No? Sí Deberíamos matar primero Las cosas estas No es que me importe Demasiado que me dé Pero Si puede no darme Mejor Ah vale Que este también escupe Vale Ponte ahí Que te dé un poco ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué mierda! Me ha dejado un poco rayado El rayo ese Porque me ha salido poco El tío este Y no sé Había muy bien Cómo funcionaba el rayito Pero bueno El pavo este Menos mal que tiene poca vida La verdad ¡Oh! ¡Qué tío más pesado! ¡Qué tío! ¡Den por el culo! Es que mi problema No era perder vida Porque Total Si hago ahora Un pacto con el demonio Esa vida Pues fuera La verdad es que La vida roja No me molesta Demasiado perderla Esto ya me da Un poco más por culo Porque puedo morir Lo dudo Pero podría morir Cabeza de Krampus Please Hijo de puta Bueno la verdad Es que me da igual Lo que me toque Pero bueno La cabeza de Krampus Es un buen ítem ¡Sal de ahí! ¡Caca! Y sígueme Al infinito Nada por aquí Nada Nada que me interese De hecho Así que Bueno Espérate Esto y la batería Gratis Para el próximo piso Deja de Dasear Hija de puta La cosa es que Cuando no hay enemigo Me ataca siempre a mí Es un poco Rayante tío Coño Es susto Bueno Ahora me servirá En el este Ya tengo dos usables Ya va estando bien El void Aunque lo que pretendo Es pillar cosas Que me sean Más útiles Realmente Esto es una Puta mierda Esto me voy a pillar Esto Más los palillos Creo que te permiten Bajar la velocidad Por debajo de No estoy seguro La verdad Siempre Lo que digo Es de no estar seguro Así que tampoco Esto me dice Me ha sido en serio Lo que yo diga A ver si no me trolea La bicha ¿En serio tío? La pila de puto botón ¿Eso era lo que tenías tú Para mí? ¿Eso era lo que me da? Así me lo paga Así me lo paga Me voy a pillar La vida Dios Que cansina Por favor Para Vale Ahora a ver si puedo Capturar a algo Dios Que mal Que fail Que fail Lure my friend Gran failure Bueno Lo puedo volver a intentar Luego Moría por Es capturar jefes O sea Sé que hay un mod Que te permite Capturar jefes Estamos de puta madre De hecho Debería poder pillar Deberían intentar pillar La araña De la pared De Brinson Porque esa araña Es muy buena A ver ahora Si podemos pillar Cosas Worth Oh Mierda Tenía que Es que Mi idea era Que si no lo mataba Todo O sea Que mi idea era Matarlo todo Y pillar Pero me he dejado Esa viva Así que ya tenía Que tirar La pokeball Si o si Da igual Porque soy Inimputable Señora No hay gran cosa ¿Para qué Nos vamos a engañar? Ahora hay que tener Mucho cuidado Porque ahora se va a empezar Este no dispara ¿Verdad? Este solo da por culo Ostia Que coraje No había uno puto peor Tío No había uno puto peor No había uno puto peor Chaval Tengo que matar a este Ya ¿Eh? Oh Ha durado Ha durado Ha durado el cabronazo Un hijo de perra duro Oh dios Es verdad Se me había olvidado Que este El nígar era Más complicado Me va a dar Me va a dar Es que me va a dar Intento esquivar Pero me quiere dejar pasar Dios Soy demasiado lento Dios Pero Me bloquea Tío Me hace todo el puto murito Y ya es que te puedes reír Bueno Pues ahora Hasta mañana Matando al bicho este Tal cual Podemos estar hasta mañana Perfectamente Y más con la puta velocidad De mierda que tengo Este jefe Cuando eres muy lento Me da mucho por culo Tío Ah es que lo vamos a acabar matando Pero va a ser Un trabajo duro Ciertamente Venga ya Hombre Pero tío Que deja de hacer cosas random Anda que te follen Anda ya Venga ya Tío Espérate que me aparto Un poco de él Tiene un puto ojo En la espalda ¿Verdad? O eso creo Tío Es que Es que Odio a este puto jefe Me va a matar Pues nada Me va a matar Me va a matar El puto jefe más asqueroso Del juego A veces A veces solo Es que generalmente No me da tanto por culo Pero cuando soy lento Me destruye Es que no puedo hacer nada Le voy a sobrevivir Creo por poco O sea Estoy a nada Estoy a nada Ánimo Animadme Animadme Dios no Me cago en mi vida En serio tío Putos desayunos Que no he comprado Casi ningún objeto Y me salen putos desayunos ¿Qué es esto tío? O sea ¿Qué le pasa a este juego? Acabo de oír un golpe En el suelo En el Techo No sé si son los vecinos o qué Pero son En fin Me voy a relajar con el sonido Que es muy tarde Y estoy ya muy cansado Muy tarde no A ver En verdad Son menos de las 12 Pero Pero estoy gritando Oh dios Estoy Estoy Venga ya hombre Mercano y agalaz Lo mismo siempre tío Esta sala está Preconfigurada Macho En fin Vámonos de aquí Ay Tengo el corazón Muy acelerado Estoy muy nervioso tío Me pone muy nervioso Esta mierda Me tengo que tranquilizar Un poco con el juego No me lo he pasado Con Blue Baby Así que Puede estar bien El Plot Cloth Ahora que tengo daño Si me viene bien tío Voy a hacer la comprobación De si el tornillo Me permitía bajar De verdad o no La velocidad de lágrima Por debajo De la Es que me tengo que quedar aquí Porque si me muevo mucho Me van a golpear Prefiero cargarmelo Y asegurarme Ah pero es que hay otros Al fondo Bueno yo me los cargo Igualmente De hecho no De hecho no Ahora puedo intentar salir Ahora puedo intentar salir Ahora Vale vamos a ver Si me permite No No Mierda tío Bueno igualmente Me voy a pillar este tío Que me va a echar un cable El hongo tampoco Sé si me lo permite La verdad Hostia se me había olvidado El útero Lo tocho que era Voy a morir Se acabó Aquí se acaba Aquí se acaba La aventura Nada tío Oh es verdad Es verdad Es verdad Soy blue baby Es verdad Es verdad Hostia pero no me aparece Ninguna oleada limpia Encima esta mierda ¿Sabes? Hay que matar a los ojos Lo más rápido que se pueda Esto es imposible No se puede Se acabó ello Cuando se pone Puto el útero Cuando se pone Puto el útero Es que no puedes No puedes hacer Nada Es que no puedes hacer Nada ello Nada de nada ello Nada nada Voy a descansar del gridier ¿Vale? Esta semana he jugado Un montón de gridier Pero vamos a descansar De hecho A ver si cuando puedo Hacer un directo Y jugar gridier Pero Vamos a descansar De este modo de juego Porque no puedo más Tío es que Al final me vuelve loco Al final me vuelvo Puto loco En fin Eso ha sido todo Si os ha gustado Me podéis dejar un like Un comentario Probablemente el próximo Vídeo que haga Sea Apollyon En el normal Intentando hacernos La parte de la oscuridad Y tal Vamos a ver si Puede caer Hash y void O puede caer La parte oscura Ya veremos Tengo que hacerme Igualmente tres runs Si o si Me he hecho uno ya Completado Igualmente me tengo que hacer Dos myro O el gridier Bueno Vamos a dejar gridier durante un tiempo Y vamos a hacernos cosas normal Contra void Y contra El Delirium Así que nada Si os ha gustado el vídeo Dejad un like Y un comentario Y por mi parte Nos vemos en el siguiente vídeo Ay Dios mío Cuantos comentarios Deathpixel malo Me van a caer En fin Deathpixel Puto malo Cierro 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 Cierro